Me parece que puede venir el repate entonces para la selección uruguaya, puede ser quizás Nicolás de la Cruz quien le peca la pelota también, Matías Olivera, tiene ganas de entrarles Nicolás de la Cruz que va de pierna derecha a marcar presencia para mandar este balón al área 5 minutos 15 segundos de esta primera parte, 0 a 0 Uruguay y Canadá, usted lo vive por la FM de la Copa del Mundo del Molino 89.3 a partir del 20 de noviembre con todo el campeonato del mundo estamos mañana para Peñarol y Boston River, el fin de semana para Fénix y Nacional Dios sabe a qué hora se jugará, le va a pegar Nicolás de la Cruz, pierna derecha 4 hombres en la barrera, palo zurdo libre, remató el palo zurdo ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Uruguay, Nicolás de la Cruz! En 6 minutos de esta primera parte, remató por afuera de la barrera contra el palo zurdo del guardameta Borjan, un derechazo bárbaro de Nicolás de la Cruz que se coló exactamente en el ángulo superior izquierdo llegó a manotearla, el guardameta Borjan y sin embargo se le terminó colando 6 minutos de la primera parte Uruguay 1, Canadá 0, pedazo de gol de Nicolás de la Cruz por afuera estaban los goles pero no fueron de jugada elaborada sin embargo Canovio se metió en diagonal, Miller le cometió una falta al borde del área y el otro extremo que propone hoy el equipo de Diego Alonso termina convirtiendo el gol de tiro libre una comba por afuera de la barrera, nada que hacer para Borjan, gana Uruguay en 7 seguinos en las redes en 7 minutos señores la final que viene haciendo finalmente y Varela, Varela que viene para Ventacurbi en el centro el cabezazo, ¡gol! Darwin ¡gol! Uruguayo Darwin Núñez el centro que vino de zona derecha y apareció en el punto penal Darwin Núñez para, de golpe de cabeza, colocarla con un testazo manso al poste zurdo del guardameta Borjan en el 34 minutos de esta primera parte centro de Suárez, golpe de cabeza de Darwin amplía ventaja la celeste Uruguay 2, Canadá 0 que sea el primero de varios para Darwin Núñez y dos que mucho tienen que ver con Anfield Road decíamos, un histórico del Liverpool Luis Suárez colocando centro un centro preciso, un centro a la cabeza claro que pueden jugar juntos y son dos jugadores de muchísima calidad claro que pueden compartir delantera Luis Suárez y Darwin Núñez ¿cómo no van a poder compartir delantera el goleador histórico de la selección nacional con quien tiene una proyección para ser, ¿por qué no? de los 5 mejores delanteros del mundo en la próxima década Darwin Núñez con un cabezazo sensacional un centro que salvó Luis Suárez de una pelota que se iba por la línea de fondo colocado a pierna derecha y nuevamente por el carril derecho por el surco derecho por donde defiende Alfonso Davies termina llegando una incidencia y el gol de Uruguay insisto, centro muy bien colocado Luis Suárez, el cabezazo goleador de Darwin Núñez para que Uruguay ahora gane 2 a 0 ante Canadá seguinos en las redes arroba futbol club huy le va quedando y el gol de Uruguay y el gol de Uruguay eso es para que el barrigo se nos acerque se nos acerque CONDE que Dios la violencia se acerque a la violencia que Dios se acerque por la línea de fondo